El presidente del Consejo Municipal de Ocoyucan, Rodolfo Huerta Espinosa, dio a conocer que entre los resultados que arrojó el análisis que hicieron, está que la administración presidida por José Santos Gregorio Tlacualt dejó alrededor de 80 millones de pesos sin comprobar, así como 8 millones más de desvíos de recurso, por lo que los expedientes serán presentados ante la Contraloría del Estado. De gastos sin comprobación, sin comprobación, es de 61 millones 877 mil 687 pesos con 32 centavos. No hay forma de rastrear porque además no hay comprobación y curiosamente, por ahí, quiero que me comparta el Contralor una tabla del DIF, solo del DIF cuánto se gastaron y y bueno, esto es lo que nosotros hemos realizado en esta auditoría después de recibir la administración. En ruedas de prensa refirió que la situación del municipio es preocupante, pues independientemente de los recursos antes mencionados, también se encontraron casos de aviadores, así como faltantes de patrullas. Dijo que entre otros gastos excesivos está el pago que se realizó a regidores suplentes, además del cobro excesivo de una quincena de un regidor. Ante este contexto, Huerta Espinosa manifestó que presentarán el dictamen correspondiente al Congreso del Estado, así como a la Contraloría, mismas que se harán cargo de las sanciones correspondientes para quienes realizaron las omisiones o irregularidades. Para Reto Diario informó Esther Sánchez.